El Departamento de Salud garantiza que no habrá vacantes tras el próximo concurso de traslados médicos. La oposición cree que no se llegará a tiempo, pero el consejero confirma que se ha hecho un llamamiento a los profesionales para llenar una bolsa única de interinos que garantizará la cobertura de puestos vacíos. La lista definitiva de traslados se conocerá en enero. 343 plazas salen a concurso. Médicos de primaria y especializada pedirán nuevo destino y sus plazas serán para otros profesionales. En Teruel y Alcañiz, según el partido aragonés, temen que unos 30 puestos queden vacíos. El consejero de Sanidad asegura que no será así. Se ha abierto una bolsa de interinos para garantizar su cobertura en un máximo de 10 días. En el momento que se sepa, se convocarán esas vacantes y esta bolsa única empezará a funcionar. Y el primer señor que esté en la bolsa tendrá que ir a la primera plaza. Si no quiere, pasará la cola y perderá esa oportunidad. Con lo cual yo creo que es la forma de que la gente se vaya incorporando a la plaza que le corresponde. La Comisión de Sanidad de las Cortes también ha pasado revista a las listas de espera. 2.500 aragoneses llevan más de seis meses esperando una operación. La tendencia es a que estos datos vayan disminuyendo. ¿Cómo se han conseguido estos datos? Pues con algunas medidas, como es por ejemplo aumentar la actividad de por la mañana. El rendimiento por la mañana aumenta un 2% y la actividad por la tarde aumenta un 0,5%. Hay equipamientos sanitarios que no tienen el rendimiento deseado por falta de especialistas, como ocurre en radiología. Por eso en tres meses técnicos de rayos trabajarán también sábados y domingos para agilizar estas pruebas diagnósticas.